Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas La clasiva mía, mariposa que no voló Una flor que se marchó El tesoro fue culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Cómo sigo con este amor? Y el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas Más lastima mi alma, mariposa que no voló Una flor que se marchó Una flor que se marchó Eso soy cual culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino